Y este es el estilo y el sabor Que suene y sigan los éxitos Con el solo, el famoso panda El Chivino y todos los carrinos de la cumbia Eli Vásquez hasta Jusco, Texas Para Lady Solera hasta Clapa Guerrero La Huerita Cachillosa en New York Y Ciclines Cumbia Vivi en Los Ángeles, California Bósala, Solita, hasta Conelco Yasmin, hasta Carrera del Norte Póngale sabor La Roquerita de Los Ángeles, California Oye, Niles Skype hasta Dallas, Texas Óyela, Maru, hasta León, Guanajuato Oye, La Llorita de California Oye, nada más que tu blog Goza, Zaira, hasta el Estado de México Y que se escuchen los éxitos Para Lila hasta Guatemala Para Lili Cobos Anderson en Indiana Y Berito en Los Ángeles, California Y Berito en Los Ángeles, California